Música Paráticos de bandera De amor por la camiseta Luchas en tu de primera Toda pasión en las veneras Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Viste que en la vida Han inventado un montón de días Inventan los días y veces O están, se lo merecen por laburo Día la secretaria, el día del visitado Y van a saber, viste Pero los días importantes en la vida del ser humano Y deben ser cuatro o cinco Te deben sobrar los dedos de una mano Para saber cuáles son los días importantes Hoy Hoy es el día del padre El día del padre Del viejo Del drepa De papá O llamalo como vos quieras Es el día del padre Entonces yo pensaba, ¿no? Cuando venía para acá Tenés un hijo Que no te convierte en ser padre No es tener un hijo nada más Porque si no yo tengo una pelota en mi casa Me convierte en ser jugador de fútbol, ¿no? Para ser padre Vos tenés que tener ganas A ser padre Tenés que aprender a ser padre Tenés que esforzarte para ser padre Pero lo más importante de todo Para ser padre Hay que estar Hay que estar Tu vieja te da la vida Y tu viejo te enseña a vivirla, papá ¿Cómo te enseña a vivirla? Y con la palabra Con el ejemplo Estando ahí Con el afecto Que es muy importante Pero también Con los límites Un viejo que pone límites Te está enseñando a vivir Es mucho más fácil No poner límites Es mucho más fácil Y soy papá Porque soy papá No No es igual, ¿eh? No es igual No es lo mismo Ser un padre bueno Que ser un buen padre Para eso que estar ahí Cerquita de la jugada Con él Metete en todo Chicos A los hijos Le digo Papá se va a equivocar También Porque es un ser humano Le va a pifiar Hay veces se le pifia Pero que no le pifia Es el mensaje que te da Va a acordarte Que siempre tu viejo Te va a dar las herramientas Para que vos salgas En la vida Para adelante Mi viejo No tenía mucho para dar Mi viejo te miraba Y ya te enseñaba Y con el ejemplo Te enseñaba el esfuerzo A la dignidad A la amistad A la lealtad El amor de la familia Tu vieja da el amor De la familia El viejo la unifica Y eso fue lo que nos dejó Nosotros sabemos Que tenemos todo ahora Respecto por el otro El uno a los otros ¿Eh? Oh Que está en tu casa hoy Pensé que es el día del padre Así es porque sí Es el día de tu padre Y si está distanciado Porque puede estar distanciado Puede hacer mucho que no lo vea Porque tengo mucho laburo, papá Tu viejo está solo en casa Tengo mucho compromiso Espera, 10 minutos tenés Porque tu monomate Si no pudiste Hoy es el día Hoy es el día Anda El regalo no importa, ¿eh? El regalo sos vos Que lo tenés Va La abraza Y hace algo que mata a Piola No preparé nada Y no le de bola a nada Dejala al bobo Hola, 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 hola Un aplauso Un aplauso El video que hemos Hemos armado Con todo el equipo De Gritemos de Fútbol El día del padre Aquí Como siempre Conmemorando a todos Los que nos dieron La vida Los que nos ayudan En cada momento En un rato Van a entrar Todos Van a participar Van a sentir Lo que nosotros sentimos Todos los viernes A las 9 y media Aquí en Gritemos de Fútbol Bueno Un programa muy divertido Luego vamos a estar Con Martín Tagliani Que estuvo en el Mundial Sub-20 Estuvo como voz del estadio También trabaja en Taze Sports Y en Boca Net Así que nos va a contar Todo el laburo Que está teniendo Aderezado de nuestro colegio San Nicolás Bueno Voy a arrancar a presentar A mis compañeros Porque se viene una noche Tremenda Tremenda La noche que se viene Bueno En el sillón Como siempre En nuestro sillón Va a ver Luca Rizzo ¿Cómo anda Luquita? ¿Todo bien? ¿Todo bien Lucita? Todo bien papá ¿Todo bien feliz? Bueno Decime Jugó San Lorenzo Jugó San Lorenzo Empatamos En empate volvió Y bueno Hay que levantar Un torneo Que ya está perdido Yo creo Y que talleres Como River y Boca No van a pasar Y porque son Tienen mejor plantel Y saben pelear Un torneo más Que San Lorenzo Ok Perfecto Perfecto Bueno En el corner izquierdo Está el señor Juan Rodríguez Que cubre Independiente Y la selección Argentina Juancito ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bueno Independiente Que viene de ganar Cómodamente 2-0 contra Sarmiento Argentina Que también viene de ganar No No vi un buen nivel Pero bueno Ganó Y vamos a hablar De lo que va a pasar Con Indonesia Y bueno Y muchas cosas más Perfecto Perfecto Que locura Que se armó en China Con la selección Argentina Muchos chinos Las entradas Acabaron en 5 minutos El que se metió a la cancha El que se metió a la cancha Muy divertido Lo agarraron de 8 Bueno Ya lo escucharon En el corner derecho Tengo al hincha número 1 Del club atlético Boca Juniors Tomás Castel ¿Cómo estás Tomy? ¿Todo bien? Bien Bien Por suerte Bueno Boca que Viene de empatar De una forma mala Con Lanús Si Viene de empatar Con varios Lesionados De una enfermería Juega el juez Contra Godi Cruz Vamos a ver Como le va Y muchas cosas Para hablar La despedida de Riquelme Tema Taborda Perfecto 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 Toda la información En el instante Boca A mi izquierda Tengo al señor Tomás Rodríguez El hincha número 1 De Racing Con el escudo Ahí en el pecho ¿Cómo andás Tomy? ¿Todo bien? Bien Todo bien Bueno Racing que empató Con Instituto En Córdoba Venía bien Jugando Instituto Tenía un buen récord Bueno Después vamos a hablar Con Rodri de Racing También va a estar Juancito Tocani Desde Mar del Plata Bueno Por último A mi derecha Tengo al señor Ignacio Perotti El hincha número 1 El club atlético River Plate ¿Cómo andás Nacho? Todo bien contento Me imagino Bien, bien Ganamos en Libertadores En el torneo Ahora jugamos mañana Contra Defensa El partido suspendido Pero bueno River lo veo bien Bueno Vamos a hablar De algunas llegadas Al millonario Hay buenos nombres Entre otros El de Manuel Lanzini Campeón de la Conference League Campeón de la Conference League Con el West Ham Contra un italiano Los italianos Perderon Todos Todos La mejor liga del mundo Perdió Desde el Sub-20 Hasta toda la competición De la Europa Llegó a las finales Llegó a las finales Es verdad No España Para vos Sí, final de la Nations League En 10 días Semifinal de la Nations League Es verdad Contra España Hablame 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 Bueno Voy a hacer la pregunta del día Como siempre Como todos los viernes Tiene que ver relacionado A lo que es Va a ser el último bloque Del programa De el tweet Que puso Chiquitapia Hablando sobre Lo que había dicho Mbappé En su momento De que el fútbol Subamericano No tenía nivel Y que Argentina Y Brasil No iban a pelear El Mundial Y ahí El fútbol Subamericano Terminó ganando Todo internacionalmente La pregunta del día Es Recuerden que pueden llamar Al 1120 76 7776 O al 1120 53 61 04 La pregunta del día Es ¿Qué es mejor? ¿El fútbol Subamericano O el fútbol Europeo? Vamos a hablar Después en el último bloque Como siempre Ahora se vienen Todos los padres Que están ahí preparados Con la remera De la selección argentina Y después Vamos a entrevistar A Martín Tagliani Que nos cuente Toda su experiencia En el Mundial Sub-20 Ahora sí Se vienen los viejos Agradecemos Primero a Imperial Barbini A Pueblo Derma También estará Sillas para escaleras Las mejores Sillas Para que puedas Subir rápido A tu cuarto Vamos A nuestros Auspiciantes Y se vienen Los papás Ya venimos Los papás Los papás Si estás buscando tu hogar, sea casa, departamento, duplex o tal vez un lugar para tener tu propio emprendimiento, no dudes en llamar a Inmobiliarias Barbini, contactate al 4792-1020 o al 4792-1530. Además, nos podés contactar por WhatsApp al 11 58 72 33 98. También, para más información, seguinos en todas nuestras redes sociales, arroba barbini propiedades, tanto en Instagram como en Facebook. Barbini propiedades, desde 1948, tradición familiar. La espátula ultrasonica es la estrella del equipo. Tenemos que saber con qué productos combinarla para obtener los mejores resultados. Este gran equipo de Glabs lo deja todo en la cancha. Beauty y los Skincare. Los resultados no llegan y te estás arrugando. ¿Qué esperas para el cambio? Somos Apolo Derma, una distribuidora de productos de dermocosmética, peluquería y barbería. Todo lo que necesitas para el cuidado de la piel y el cabello, encontralo acá. Apolo Derma, en Instagram y en Facebook. No, 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 no. Tienes tanto que necesitas saber. morbido. A thinner,odu着, ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola, hola! Querida gente linda de Gritemos de Fútbol Por favor, no cambien de canal Estamos lo que representamos a estos maravillosos muchachos Que hoy día hacen Gritemos de Fútbol Y así, mi nombre es José, mucho gusto El padre de... El padre de Juan José La criatura Acá tenemos un enorme panel de distinguidos caballeros Que a continuación cada uno se presentará Bueno, empiezo yo Gustavo, papá de Tommy Los racingistas ¡Hincha de Racing! ¡Qué lindo! Bueno, Andrés, el papá de Juan Cruz ¡Hincha de Boca! Yo soy Charly, el tío de Ale ¡Hincha de Boca! Yo soy Gastón, el papá de Tommy Castells ¡Hincha de Boca también! Yo soy Fernando, el papá de Nacho ¡Hincha los dos de River! Y el sillón man que tenemos acá ¡Hincha de Boca! ¡Hincha de Boca! Acá soy el representante de Luca Yo soy el padre del corazón de Luca Rizo Y un honor estar acá Y que nos estén agazajando estos grandes muchachos Que hacen el programa todos los viernes Extraordinario Realmente maravilloso Y vamos a tratar de remarla Para que entre todos podamos hablar De nuestro fútbol No el fútbol de ellos Sino el nuestro fútbol De nuestro momento futbolístico El fútbol era el de antes ¿Ah sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, no El fútbol era el de antes Estamos de acuerdo ¡Potrero! ¡Ciento por ciento potrero! No, no, no Primero los jugadores eran 15 centímetros más bajos Y teníamos 20 centímetros más de cintura Eran más grandotes Podías comer un panchito Una hamburguesa Porque estaba bien Estaba bien tener músculo El fútbol no era rápido Era astuto, ¿no? Y la pelota Era más alto Era más alto Era más alto La pelota pesaba 5 kilos ¿Se acuerdan? Y con el corazón Ahí está Ahí está Y daba la pelota hacia adelante Y dale que va Era así Jugábamos todos Todos Jugábamos todos Todos jugábamos El que no sabía jugar Todos El que el petizo El alto El más flaquito Jugábamos todos Pero creo que era un fútbol Me parece más individualista A los talentosos Los elegían primero en el paniquezo A los no tanto Ahora eligen al velocista, ¿no? Ahora eligen Al maratonista Exacto Al maratonista Hoy tenés el rápido Hay mucho táctica Mucha táctica hoy Hay más análisis Hay más análisis Más estudios previos ¿No? Más Para ¿Cuántas horas hay De fútbol En distintos medios de comunicación De una misma situación Una misma secundaria Es un mismo partido Pará, pará ¿Cuántos canales hay? En nuestras épocas ¿Se acuerdan? ¿Qué viva? Fútbol de primera Fútbol de primera Fútbol de primera Fútbol de primera Con los japones Con los japones Hay dos rangos etarios Caray Estamos los jóvenes Sí, José Si tu piloto es Aquaman En la radio La época de Muñoz Por favor Yo la Muñoz La escuché de chiquito Sí, bueno Estabas en Pero Con el chulete No, bueno, pará Yo ya corría maratón Cuando vos estabas Pero qué importante Lo dijiste La radio era un gran componente Para nosotros Yo no me acuerdo Mucha imaginación La emoción que transmitía La radio Víctor Hugo El gol No, no El gol de Maradona Escuchás ese gol Regatado por el Víctor Hugo Y Hoy estos se vean Con ese relato Hoy estos Aprenden con ese relato Pera, el Bocha El Bochini Marangoni Marangoni Maradona Marangoni Onega Pimino más Tenías un montón De jugadores Perfumo Tenías que decirlo Decirlo No, decirlo No, ya 66 No, ya 66 No, ya 66 No, chacé No, el chango No, sí El chango Roberto Moso Ese relato De ese gol Épico Por radio Porque no había televisión No había transmisión En directo Y es lo que quedó Ahora Ustedes volvieron a ver Esa imagen de los goles A veces lo pasa ¿Vieron la lentitud Con lo que pasa todo? Sí, pero Necesitan los sexes Claro, pero corre Claro, poner los sexes Y en términos de cinco Pensaba que pesaba esa pelota Y el tipo de mitad de cancha La pelota Es verdad ¿Qué diferencia había entre la pelota? Teníamos más pesada 100 gramos Mucho más Y más grande Había 100 gramos de pelota Y 400 gramos de chorizo Y asado En los jugadores Cuando se mojaba Se volvía más pesada Porque no eran más grandes impermeables Es verdad Y tenía cámara Y tenía cámara Es verdad Si no tengo que identificar con jugadores de la época de cada uno A ver En su momento A ver Charly ¿Con quién te identificas? Con el Baty Con el Baty Mirá Boleador Hasta los ojos claros Y yo me identifico más con por ahí con Graziani ¿Se acuerdan? El Murciano de Graziani Me gustaba muchísimo Para mí Graziani Y es más En la época de Tapia Jugaba Graziani y Tapia juntos Sí, Carlitos Daniel Tapia Sí, son dos jugadores Que para mí En mi época Después vino a la torre Pero me acuerdo de Tapia Era un campeonato Yo me vi Más para atrás También era bueno Redondo Vas y más atrás Sí No, pues me interesa Vos tiraste A ver Tiraste El Sision Man ¿Cuál tiraste? A ver Vos tiritas ¿Qué tal? Claro Pasa que yo a Rojas Lo vi poco Claro Yo vi más a Tapia A Graziani Y después lo vi a la torre Madurga ¿Pero en qué año estamos? Y no ¿En serio? Rojas En el año 80 No A fines de 70 No Rojas 60 60 No, no había nacido Los hijas Vos de los míos Claro La torre Vati A ver A ver Muchachos de Racing No, a mí me gustan Muchos hubo Pero, por ejemplo Milito me gustó mucho Pero ya no era de miedo No A vos te falta Hubo en paz Hubo en paz Después te falta hacer así Exacto Me gustaría Agufando a Blanca Agufando a Blanca Agufando a Blanca Ese era de tu equipo ¿Cuántos de nosotros Algunos identificamos con el Coco Sí El fútbol era eso para nosotros Sí, Fer ¿Vos? Yo con Filial Arquero de River Y de la Selección Arquedazo El mejor arquero Fue parte del equipo de River Que salió campeón Después de 18 años En el 75 Y en el 78 Tuvo una tapada Frente Nalinga Delantero holandés Bastante parecida A la del Dibu En la final Se habló de eso Fue muy similar Un cabezazo Barriendo Que también sobre la hora Salvo a la Selección El Pato Yo me acuerdo Que tenía mucha fuerza En las gambas Sí, claro Un gran atacador Pero es eso Además de tener buenos reflejos Ser un gran arquero Pero era intuitivo Él leía la jugada antes Y muchas veces Vuelve a correr Debería ir a la pelota Impresionante Y uno de los primeros estudiosos Del arco Filión Ah, sí De hecho La rivalidad con Gatti Estaba en Gatti Un talentoso Un intuitivo Un intuitivo Un revolucionario Un revolucionario Un revolucionario Más trabajador Sí, Gatti con un estilo Yo por mi Por donde jugué toda la vida Yo me identifico con el patrón Y con Samuel Esa dupla central de Boca Impresionante Campeona de todo Campeona de todo Ya puedo Sí, señor Bueno, en mi caso No, no Y como actitud Que ahora no se ve tanto No sé si se acuerdan Los hinchas de Boca De Cabañas ¡Oh, el paraguayo! El paraguayo El paraguayo El paraguayo Cabañas Sí, Cabañas Y identifica Cabañas Identifica de pleno Al hincha de Boca Totalmente Y sí Bueno, hablando de Identificarse con el hincha de Boca En mi caso Es una combinación De El Chicho Serna Un gran 5 Con otro gran 5 Un filósofo Del mediocampo Blas Armando Junta Esa combinación Esa combinación Esa combinación Era filósofo Hace Que esto es Boca Yo que te conozco Y hemos compartido Campo Te asocio más A ese muchacho El de la guadaña Que por ahí Al otro Pero Hablas Armando Igual Chicho Serna Tampoco era un santo No Pero Chicho Era un santo Pero tenía un juego Pero tenía un juego Un prolico No Pasaba más Pasaba más Y era un 5 con llegada Que tenía un primer pase Que siempre Tenía pie Bueno Juego de Díaz Chicho Serna Juego de Díaz Juego de Díaz Ah si Mira No sabía ese dato Mira que interesante Bueno No dicen que Figal También Digamos Una posición Que le gusta mucho La de Díaz Juego de Díaz No Díaz sale bien Sale bien Tiene buen pie Sí Igual Vamos Vamos ¿Qué para nos queda Alguno presentar Con al señor Jugador Román Ahí Jugador No De jugadores Ya les dije Rojitas Madurga Un 5 que tuvo Boca Extraordinario Y después La época de Román Sí Impresionante Más Contemporáneo Pero Después A ver Y Maradona Maradona Pará Sí Pero Ratín Marzolini Jugadores Que fueron emblemáticos Roberto Mousso Mousso El jugador Que de Boca Que vistió Más veces La camiseta Y que Fue Único O sea Su único Club Marzolini Fue Boca Marzolini Bueno También había Mucho de eso Muchos jugadores No había Tanta No había Tanta No había Tanta No había Jugadores Como que se identificaba Con la camiseta Es más Me da la impresión De que en aquella época No la impresión Hay datos de que es así ¿No? Un porcentaje grande De jugadores Eran Simpatizantes De esa camiseta Es que era impensado Que un jugador Por ejemplo De River Fuera a jugar a Boca O viceversa Bueno Pasó 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 Yo creo que siempre Me parece Maradona Y Riquelme En nuestra época Eran nuestros Aspiracionales Era el dibujo Uno pensaba En una camiseta Y pensaba En la camiseta De ellos O pensaba En el nombre De un jugador Bueno Si hablamos De la evolución De fútbol Esa posición De enganche Clásico Nos apareció No existe más Hoy se juega Hoy juega Más parado Juega Con la cabeza Lo que pasa Es que Maradona Trascendió Todas las camisetas De todos los clubes Y todo O sea Era Un jugador Intergaláctico De nuevo O sea Maradona La vez pasada Estaba repasando Y le decía Juan Porque él me preguntaba Para vos ¿Cuál fue la mejor selección De la historia? Para mí esta Esta selección Dejos ¿Por qué? Porque el Mundial De Maradona Teníamos buenos jugadores Pero no teníamos Ni La táctica Que tenía La táctica La de Bilardo Fue Una de las cosas Hablábamos con Juan Hoy Es que Bilardo Incorporó Por ejemplo Los carriles Pero lo que digo Pero no tenía Quizás Para mí Digamos La selección Argentina De hoy Tiene equilibrio En todas sus líneas Tiene equilibrio Pero además Hay coordinación Hay táctica Hay estrategia Vos ves que hay cosas Que se repiten En todos los partidos Como lo cual Evidentemente se planifica Lo otro que ha pasado Es que por ejemplo En el último partido Contra Australia Jugaron con otro dibujo Cambiaron la posición Cambiaron la posición Lo pusieron a Macallister De W9 Junto con Yo ahí Para mí la selección De la 86 Es la mejor selección ¿Por qué te decía Que para mí Está la mejor ojo? Para mí fue excepcional Pero en el 86 Como era otro fútbol Lo que digo Es Era más físico Individualista Porque muchas veces Los partidos Se definían Por la faz De uno De uno De hecho Maradona ha ganado Dos partidos O tres partidos Solo en ese mundial Y si vos ves Vas a los historios Y ves los videos Vos decís ¿Cómo puede ser Maradona Un tipo tan talentoso Con un pin increíble Y una visión Increíble Vos veías Que le ponía la pelota A Valdano Abajo del arco Y la pifeaba Erramos No menos de Veinte goles Porque lo que digo Es con Uruguay Pero esta selección También erra Muchos goles Pasa que genera Un montón De situaciones Se generan Más situaciones Porque se juega Más rápido Se juega Más rápido Se llega al arco Total Yo coincido Con alguien Que la del 86 Es mejor No porque juegue Mejor al fútbol Sino por los resultados No juegue ninguna Largue Solo en la final Contra Alemania Ganó Uruguay Ganó a Bélgica En semifinales Pero en cuartos Pero vos ahí La Inglaterra No La Inglaterra En cuartos Claro Ganamos Uruguay Ganamos Uruguay Y Bélgica Y final con Alemania Que fue el único partido Con Largue Todos los demás Los ganó Sin sufrir 2-1 1-2-0 Bilardo Me decía Más que 1-2 goles Pero la verdad Que era mucho más sólida Me parece La selección actual Jugó muy bien Muy bonito Pero vos Vos asumí Más débil En defensa Igual Minutos Cualquiera de los dos Analizás por minutos Jugados Y yo analizo por Cuando Veo Esta selección Para mí Es una selección Que pueden cambiar Las figuras Y pueden funcionar igual Porque hay una idea Hay un esquema Hay una estrategia Por eso te digo Por más que vos cambies Los componentes El resultado es el mismo La de Argentina Se dio Porque eran esos jugadores En ese momento Pero yo no veía Independientemente De que es cierto Que los volantes Digamos Lo que Lo que Lo que Dicen Los carreros Empezaron a subir Empezaron a ser ofensivos Porque en realidad Era el estufe Claro No se movían nunca más Pensá que Bilardo Le explicó No No me acuerdo Que jugador Lo fue a buscar En una intersección A la articochea Me lo cortó A la articochea En una acera En una acera Le fue y le explicó Con un ladrillo No pará Por eso Si hablamos de planificación Más planificación de Bilardo No pará No Yo pienso que No Pero hoy me parece Que está mucho más estudiado El fútbol ¿Por qué? Porque hay mucha más tecnología Y consigo Es otra cosa Lo que digo es que Mejor ni peor Es otra cosa No solamente en el fútbol Lo que hablo es En la vida La evolución de las tecnologías Nos ha dado mejores resultados O por lo menos más análisis Pero vos Lo que no significa Que no te garantizan Vos lo pones a Bilardo Con la tecnología de hoy Y le creen que te hace una revolución No lo sé Yo creo que revolucionó Bilardo revolucionó Bilardo revolucionó Bilardo me parece que iba Me parece que tenía otro enfoque Bilardo Bilardo revolucionó al fútbol Sí, sin duda Bueno, yo soy bilardista Hasta tenía estudiado De cómo tenían que volver En el casamiento Que fue a marcar De cualquier manera De cualquier manera Más allá de los resultados Y los campeonatos ganados Yo quiero hacer Un gran reconocimiento A Pekerman Para mí fue el mejor Técnico que tuvimos Porque La cámara que sacó Pekerman Fue una cosa impresionante Le faltó eso Pero Un señor Y a mí particularmente Debo decir Debo decir Que para mí Bilardo Más allá de todo Lo que ha ganado Demasiado obsesivo Obsesivo Había una cantidad De cosas Que A diferencia Me parece que acá En esta selección actual Y coincido con vos José Son incomparables Porque son otros tiempos Otras épocas Esta selección Tiene una humildad Y un trabajo Hecho de fondo Trabajo en equipo De equipo Hay una característica Muy diferente Igual para mí Y de nuevo Enseñanza a nuestros hijos No es uno otro No Es Pekerman Son circunstancias Es menores Otra época Nuestro fútbol Es maravilloso Es hermoso Ni Messi ni Maradona Los dos Lo que digo es que Esta selección Tiene circuito Para el tipo de fútbol Que por ahí A mí me gusta En esta actualidad Sí Tiene circuito Que es algo que yo no veía En la del 86 Y si entonces Yo te digo En la evolución del fútbol Esta selección Yo creo que Para las épocas La de Bilardo No era una selección Digamos Este Distinta a las demás Esta para mí Sí era distinta A todas En la época ¿Me explico? Para mí En la misma época En la misma realidad Hoy Argentina Sí es diferente A otras Bueno muchachos Yo a modo de síntesis Y para cerrar Este hermoso ciclo Que nos han permitido ¿Esto se repite Todos los viernes? Todos los viernes Que miramos Tal vez De once y media A una y media Podemos ver Como acá con Radio Demos Vamos a ver Como arreglamos ¿Qué van a hacer los chicos Ahora? Que no sé Van a perder Es una lástima En definitiva Bueno pero por ahí Nos sponsorían ellos A nosotros Vamos a aclarar Que claramente esto Estamos acá Porque amamos A nuestros queridos jóvenes Que tenemos Del otro lado Les agradecemos La posibilidad Que han tenido Les agradecemos Este El video Que han armado Antes que me olvide Por favor Un fuerte aplauso Para Gastón Que cumplió años 42 Muchachos Un pibe Por él De aporte Por él Bueno muchachos Creo que ha sido Vamos a felicitar a los chicos Por el excelente programa Que hacen todos Realmente Vamos a hacer una pausa Gracias a todos Chau Hay que seguir A una pizzería Sí No 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 Tenemos que saber Con qué productos Combinarla Para obtener Los mejores resultados Este gran equipo De labs Lo deja todo En la cancha Beauty Y los skin care Los resultados No llegan Y te estás arrugando ¿Qué esperas Para el cambio? Somos Apolo Derma Una distribuidora De productos De dermocosmética Peluquería Y barbería Todo lo que necesitas Para el cuidado De la piel Y el cabello Encontralo acá Apolo Derma En Instagram Y en Facebook Desde Florida Buenos Aires República Argentina Para todo el mundo En www.demos.com.ar En el aire Demos Radiovisual El volumen El volumen De tus sentidos Un saludo Un saludo Gracias.